Bien, 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 bien. Ya. Chuta, mira, mira, dale. No nos va bien. Nueve. Resuelo. Vamos, chuta. Chuta, peón. ¡Bien, vamos, vamos! ¡Vámonos de fuera! ¡Vale, vale! ¡Venga, vamos, Riquel! ¡Bien, bien! ¡Segurope! ¡Rompe, se llenó que te pide! ¡Llevo un espacio! ¡Sigue, sigue! ¿Es el sitio de la prensa? ¡Mmm! ¡Está corriendo! ¡Unos ceros, tío! ¿Perdiendo o ganando? Perdiendo. ¿No? ¡No! ¡No, allí! ¡Allá! Físicamente es una gracia. ¡Arriba! El sentimiento de palesante. Tiene el cabezón a tu lado y todo y todo y... Pero si se cansa un poquito más... ¡Ah, el miedo! Si se cansa un poquito más de las apes, ¡Andes, es eso! ¡Bien, Víctor! ¡Bien! ¡Fuerte, ¿no? ¡Muchas gracias a los amigos de fútbol! ¡Bien, ¿no? ¡Bien! ¡De fútbol cuando me metes, me metes! ¿Un pie ahí? ¿De cuáles de 40 años? ¿Eh? ¿Eh? ¿15? ¡Volve! 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 Están al solecito ¡Qué bien, Jan! ¡Ve, Dani, ve! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Y aquel que se quiere media punta ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira el segundo! ¡Bien! 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 ¡Muy bien, Pau! ¡Muy bien, Pau! ¿Ves? ¡Oh! ¡Vamos, Lore! ¡Muy bien, Piquiña! ¡Se acaba! ¡Muy bien, Pau! ¡Vamos, Piquiña! ¡Vamos, Piquiña! ¡Aquíña se lo ganece! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Viste quién? ¡Chute! ¡Chuta, chuta! ¡A buscar la vela que da a la vela! ¡Vamos para la peluora! ¡Vamos un ratito de a Miguel! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Miguel! ¡Qué bien, Miguel! Uno. Ahora mismo lo han empolgado uno. Sí. O el otro. ¡Ay, qué mala suerte el colote, tío! ¡Bien! ¡Bien, Miguel! ¡Que venga, va! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Que no es luz! ¡Eso, Miguel! ¡Bien! ¡Que llega, que llega! ¡Venga, vamos, Silke! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Axel! ¡Vamos, Axel! ¡Cincuanta! ¡Vamos, Silke! ¡Sigue, sigue! ¡Va, va, 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 va! ¡Qué bien! ¡Abre! ¡Abre! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Arriba! ¡Arriba, cabrero! ¡Achul, cabrero! ¡Achul, cabrero! ¡Vamos, Perón! ¡Vamos, Perón! ¡Vamos! ¿En este? ¡El nueve, nueve! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para, para! ¡Un juego lo! ¡Jajaja! ¡No se me hace daño! ¡Muy bien, Inter! ¡Muy bien, Inter! ¡Ya! ¡Vamos, Isma! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Isma! ¡Amogari! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Inter! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Vamos, Inter! ¡Muy bien, Inter! ¡Muy bien, Portero! ¡Muy bien, qué altura de correr! ¡Ahí, Miguel! ¡Vámonos, vámonos, Seba! ¡Qué mala! ¡Muy bien! ¡Ay, Inma! ¡Muy bien, Inma! ¡Oh, qué caldo! ¡Muy bien! ¡Inma, Inma! ¡Inma, Inma! ¡Vamos, Loren! ¡Vamos, Loren! ¡Vamos, vamos, Gabá! ¡Pide, Ryan! ¡Eh! 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 ¿Estás nada roto? Sí. ¿Pero por qué te lo han sacado o por qué? No lo sé. ¡Venga, vamos! Pero le ha visto señala para allá, ¿eh? ¡Venga, sigue, sigue, sigue! ¡Venga, anda, corre, nueve! ¡Toca, toca! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Eh! ¡Apreta, apreta! ¡No lo esperes! ¡Corre! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, vamos! Pídela, pídela. 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 Pídela, pídela.